¿Ese es el ogro al que todos le temen tanto? ¿Ese viejo? No te dejes engañar por lo que crees que ves, él es lo que quiere ser. Te pido me perdones. Les dije a mis amigos que te invitaran a una reunión cordial. Y se pusieran un poco... un poco celosos. Así son los trazos. Mil disculpas. ¿Qué quiere conmigo? No es lo que quiero contigo, es lo que quiero de ti. El cuaderno de campo de Spiderwick. Sé que lo encontraste. Si quieres, podrías regresar por donde viniste. Solo dame el libro. No lo tengo. No. Mire. Regístrenlo. Si Mulgara lee los secretos del libro, nos matará a todos. Es débil en su forma humana, ahora o nunca. Vamos, muerte al ogro. Un ave. Deliciosa, ven acá. Ahora vuelvo. No, no, espera. ¡Muérdense! 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 Bosque, en los bolsillos. ¡En los bolsillos! Estos son los bolsillos, idiota. ¡Muérdense! ¡Muérdense! ¿Encontramos esto? ¿Ellos tienen el libro? No, pero sé dónde está Iré por él y se lo daré, lo juro Voy a poner mi confianza en ti Si me das el libro, tu vida continuará como si nada hubiera pasado Sin embargo, si fracasas Temo que tendré que buscar a alguien más que consiga mi libro Anda, anda Ve, corre ¡Bulgara! ¡Bulgara! ¡Bulgara!